Bienvenida a Generación 2023-2027. Te invitamos a conocer nuestras áreas de servicio, las colecciones que conforman el acervo, incluidos los recursos electrónicos de información y, por último, los servicios presenciales y remotos, en línea o correo electrónico, con los cuales apoyamos tu formación académica, en horario de lunes a viernes de 7 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas. Visita nuestra página web, disponible en biblioteca.ajusco.upn.mx para obtener más información, o si lo prefieres, acércate a nuestro personal bibliotecario, quien con gusto atenderá todas tus dudas, inquietudes o sugerencias. Acércate a nosotros. Biblioteca Gregorio Torres Quintero. Apoyamos tus actividades académicas.